Aquí comienza Jaque Mate, con Carlos Javier Lillo. Y dedica su vida a vivir por y para regalar. Y también de marketing, de si se ha perdido el significado original, el significado importante, se ha perdido el significado dichoso del día para convertirlo todo en un puro día comercial. En un día en el que solo importa cuánto te has gastado y si lo que te has gastado es de más o menos lujo. Así que será un tema interesante y lo trataremos con Alexia de la Morena, que es experta en neurociencia y que nos va a contar temas muy interesantes y que nos va a responder a todas nuestras preguntas. Y nos va a explicar cómo funciona básicamente la mente en un día como el de hoy. Así que estaremos con ella después de esta sintonía. Ahora en Jaque Mate, la realidad. Bueno, pues hoy estamos en Jaque Mate con Alexia de la Morena. Con ella vamos a hablar de este día de San Valentín y también del consumismo. Y yo tengo la primera pregunta y es si San Valentín es todavía una fecha para el amor o es solo para irte de compras en febrero. Bueno, dicen que el amor son 365 días todos los días del año. Sí que es cierto que al final las estrategias de las fechas temáticas es un recurso muy utilizado por las marcas para ser un recordatorio y que, digamos, se puedan aumentar las ventas. Y si precisamente el amor es 365 días al año. Yo es que claro, yo tengo una visión más negativa de San Valentín, entonces, ¿por qué se celebra un día especial? Bueno, pues el día especial realmente es porque es una forma como de que siempre tengamos fiestas temáticas todos los días del año. Y por ejemplo, en temas de marketing y ventas, la gestión comercial se hace todos los días, ¿vale? Entonces, tenemos desde un single day, un blue monday, el día más triste y compra, ¿qué más? Tenemos tantos días que es como un recordatorio de que si no lo haces es como si estuvieras un poco fuera del ideal del éxito. Además, bueno, solamente decir que el día de San Valentín tiene un origen, es una festividad de origen cristiano que se celebraba siempre el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, ¿no? Y que estaba relacionado con el concepto universal del amor y la afectividad. Por eso se celebra ese día. Y claro, bueno, hoy es un día puramente comercial, es un día, por lo menos ahora, luego ya que en su inicio fuera un día más pensado en el amor real, está muy bien, pero ahora es un día puramente comercial. Y esto también genera y provoca y aumenta el problema de la soledad que muchas personas viven cada día, que muchas personas sufren cada día. Hay cinco millones de personas que viven en una casa ellos solos. ¿Cómo afecta esto a la salud mental? ¿Cómo puede perjudicar a la salud mental de las personas esta imagen de todo es felicidad, todo es amor, todo es maravilloso? Pues realmente nos hace muchísimo daño. Es decir, efectivamente San Valentín tiene una connotación de una celebración del amor universal, algo simbólico, que nos viene desde el siglo III después de Cristo. Pero nos damos cuenta de que efectivamente cuando el consumidor, por decirlo así, el ciudadano está viendo todo el rato información de impacto, de necesitas esto para ser feliz. Si no tienes con quién celebrar San Valentín, tu vida no está correctamente realizada. Vamos a tener lo que se conoce también como los FOMO, que eso lo vemos mucho en redes sociales, el Fear of Missing Out, un efecto que hace que muchas veces te da la sensación que la vida de los demás es siempre mejor que la tuya. Y esto es lo que siempre hay que evitar porque nos damos cuenta de que cada vez la sociedad tiene más problemas de identidad de género, de identidad de personalidad, de problemas de autoestima y sobre todo se ve muchísimo más en las nuevas generaciones. Las personas más jóvenes es como que desean mucho más ciertas cosas, desean esos modelos de referencia que se han instaurado en la sociedad y que quizá no serían los más correctos. Y nos damos cuenta cuando a lo mejor personas de 16 y 18 años acuden a clínicas de estética y lo que quieren es ponerse labios y ponerse otro tipo de cosas cuando a esas edades, y toda la vida somos perfectos, pero a esas edades mucho más. Bueno, mi compañera Ángela también tiene preguntas para hacer, así que Ángela. Bueno, lo primero es saludarte, decirte buenos días. Buenísimos días. En esta línea de lo que estás comentando con Carlos, ¿podríamos decir que el marketing cumple una función social? Yo lo consideraría, y es una pregunta muy inteligente, querida Ángela, en que el marketing desde luego es la modificación de hábitos. Es decir, siempre hemos entendido el marketing como que es una disciplina que nos ayuda a entender mucho mejor la oferta a la demanda y poder vender mucho más productos y servicios. Pero realmente el marketing también trabaja en el entendimiento de la modificación de hábitos y frecuencias de usos, de consumo. Entonces, más que una disciplina social, marketing siempre se ha apoyado en la psicología, se ha apoyado en la antropología, en la biología, ahora en la neurociencia aplicada al entendimiento de ese comportamiento humano. Y digamos que es ver cómo realmente se generan esas necesidades y solamente las empresas más éticas son las que realmente lo están haciendo correctamente. Y precisamente... Y precisamente... Perdón, Ángela. Siga, Ángela, dale. Dale. Bueno, yo decía... No, ey. Venga, dale. En esta misma línea te quería preguntar si cuando se consume, ¿se decide realmente? ¿Cuando se consume, se? Perdona que no lo he oído bien. ¿Se decide? No, muchísimas gracias. ¿Qué ocurre? Nosotros en comportamiento del consumidor siempre estudiamos qué es lo que ocurre cuando se hace una toma de decisiones. En una toma de decisiones muchas veces uno no decide libremente. Decide entre lo que realmente se ofrece, por ejemplo, en el mercado. Entonces eso se llama la paradoja de la elección. Bueno, normalmente me ofrecen tres alternativas y yo de esas tres alternativas entiendo que el producto 2 quizás es el que más me conviene. ¿Cuántas veces nos hemos visto que hemos tenido que comprar cosas? Imaginaros algo de una reforma de una casa y hemos dicho, es que no me gusta mucho, pero es que es lo que hay. Y precisamente una pregunta muy interesante es si el marketing puede anular la realidad, es decir, si el marketing con su intento de que consumamos puede anular la realidad de una sociedad. Podríamos decir que sí, aunque bueno, esto sería un debate demagógico y podríamos llevarlo al extremo. Lo que sí que nos damos cuenta es que el marketing y la sociedad, fijaros qué curioso, que sociedad es con O y suciedad es con U, ¿no? Entonces solamente cambia una vocal y es muy sencillo, digamos, el ir hacia tendencias que realmente no son las más correctas, pero nos damos cuenta de que el ser humano se expresa a través de los productos, se expresa a través de los servicios. Lo vimos por ejemplo, un caso muy fácil de identificar con las mascarillas. Al principio todos teníamos las mismas y luego ya directamente empezamos a ponernos las mascarillas que nos gustaban. Que si con símbolos, que si no quiero este bicho, que si protégeme, que si flores, que si Iron Maiden, que si, vale, lo estoy llevando un poco al extremo el ejemplo, pero lo que sí que nos damos cuenta es que tenemos que hacer todo lo posible para no dejarnos llevar por ciertos deseos. Generalmente la compra es totalmente emocional y nos damos cuenta de que compramos mucho más cuando nuestros estados de ánimo están en los extremos. Bien sea cuando estamos muy tristes o bien sea cuando estamos muy alegres, muy eufóricos, nos acabamos de enamorar y queremos gustar a todo el mundo. Entonces, sí que es cierto que, tal como decía un filósofo que se llama Bauman, que la sociedad líquida va hacia lo quiero todo, one shot, lo quiero, lo tengo, pero sin embargo no tengo esa capacidad de análisis. Y yo creo que el verdadero análisis está en cada uno de nosotros y en el cómo no entrar en esta rueda de consumismo cuando realmente no necesito la mayoría de las cosas que me están haciendo desear. Pero el marketing entonces un poco, no sé si la palabra es macabro, pero es un poco aprovechado, aprovecharse de que una persona está o demasiado bien o demasiado mal, es un poco, en fin, macabro, lo dejaremos en macabro. Yo lo que diría es que las estrategias de la mercadotecnia es intentar atraer a ese buyer persona, es decir, a ese target objetivo. Entonces, las dos claves que más funcionan es, uno, trabajar directamente con el personal meaning, que es la identificación personal del mensaje o de la marca, y ahora os pongo un ejemplo. Y la otra es el belonging feeling, el sentimiento de pertenencia. Sabemos que no todos los productos son para todos. Sabemos que nos sentimos atraídos por marcas y que las marcas las posicionamos en nuestra mente según nuestra cadena de valor o necesidad. Veréis aquí Carlos, Antonio, Ángela y todos nuestros oyentes que tienen marcas nicho, tienen marcas fetiche. Una cosa es el top of the mind, el líder de la categoría, hablamos de una categoría y pum, nos llega a la cabeza crema, Nivea, por ejemplo, y a lo mejor ninguno de nosotros utiliza esa marca. Y luego tenemos las top of heart, es qué es que se convierte en tu marca favorita. Y el que habría que preguntarse es, ¿tú quién quieres ser? ¿Cómo te quieres meter en la cama todos los días haciéndote ese auto-checklist y ese valor y ética? Pero lo más importante es eso, nos sentimos identificados con ciertas marcas. Por ejemplo, imaginaros un Harley Davidson que de repente es born to be wild, he nacido para ser libre, salvaje, no quiero tener normas. Al final nos conectamos muchas veces con los mensajes de las marcas y eso es lo que hace que podamos consumir o no. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si a lo mejor alguien no toma leche, por mucha publicidad de leche de vaca, por mucha publicidad que nos pongan de leche de vaca, no la vamos a consumir. Por ejemplo, los países asiáticos consideran un sacrilegio consumir leche de vaca cuando el humano ya está destetado. Entonces, por mucho marketing que exista, no se va a entender correctamente, probablemente no vaya a haber un mayor consumo. Sí que es cierto que las estrategias de la mercadotecnia es entender muchísimo más qué es lo que necesita ese consumidor. Ahora bien, habría algo muy interesante, que yo no sé si sabéis, que la mayoría de las marcas de tabaco, las nuevas técnicas de fumar, los vapeo, los vaping, curiosamente pertenecen, no sé si lo sabíais, ¿sabíais que pertenecen a las grandes marcas de tabacalera? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es curioso que existan estas marcas porque se ha estudiado una cosa, que son los insights negativos, que no le gusta al consumidor. Y por ejemplo, entre los fumadores, uno de los atributos era, me gusta fumar, pero luego me siento culpable. Me gusta fumar, pero sé que no es saludable. Bueno, pues voy a intentar crear un producto que se llame vapeo y que haga creer a la sociedad que este producto es muchísimo más saludable, cuando la literatura científica ya está demostrando que no lo es. Lo curioso es que hay gente, que no sé si conoceréis a alguien, que ha pasado de no haber fumado nunca, a fumar en vaping, cuando la primera investigación era que muchos de los que sentían que no era saludable pasarán a fumar directamente el otro producto. Y bueno, esto es lo curioso, esto es lo que hay que intentar evitar que una persona que nunca se ha sentido atraída caiga en este producto y servicio, pero al final está entre las alternativas que existen una libre elección. Antonio. Bueno, muy buenas. Yo te quería preguntar, enlazando con lo que comentamos antes, cómo afectan a todo esto las redes sociales, no solamente por esto del FOMO, del miedo a sentirse fuera, sino también a través de cómo con almogurismo somos capaces de crear publicidad personalizada casi de manera individual, que está prácticamente optimizada para afectar a parte de nuestro cerebro que no somos casi conscientes de que están. Pues Antonio, también enhorabuena por tu pregunta, muy interesante, y esto es algo que nos hacemos la pregunta a todos. El efecto de las redes sociales está consiguiendo que todos tengamos la autoestima muchísimo más baja, la confianza en nosotros mismos muchísimo más baja, y que tengamos encima efectos de vulnerabilidad. Es decir, fijaros qué interesante, hace mucho tiempo, cuando ganó las elecciones Donald Trump, el presidente en Estados Unidos, el expresidente, todos nos preguntábamos y llamaba la atención en la sociedad de cómo podía haber ocurrido. No, al final lo que ocurría es que no estaban siendo bien investigados esos nichos de redes sociales en los que se demostraba de que había muchas personas que se sentían más escuchadas y que pertenecían a un grupo, sentimiento de pertenencia, el belonging feeling, y al final estaban demostrando que es una forma en la que tú exaltas la idea y el simbolismo y la creencia que tú tengas, ¿no? Cuando hay muchísimos más sesgos, sesgos es un sinónimo de error, y que la vulnerabilidad existe más allá de la invulnerabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas psicológicos? Primero, el fear of missing out, me siento que estoy fuera del grupo y que yo no soy tan válido como el grupo, todo el mundo lleva una vida mejor que yo, todo el mundo tiene, por ejemplo, ahora que se ve mucho que exaltación del cuerpo, todo el mundo tiene un cuerpo mejor que yo, y fijaros qué curioso, incluso todo el mundo, bueno, quiero decir, la mayoría, podemos afortunadamente no estar en esa muestra representativa de la sociedad, desea incluso cuerpos que no son reales. Fijaros qué caso más interesante con Kim Kardashian, que se ha convertido en un icono de belleza cuando a lo mejor no está en nuestros cánones de belleza, la belleza es subjetiva, pero ya la gente muchas veces desea cuerpos que son totalmente antinaturales. Además de eso, existe otro efecto psicológico que es el efecto halo, el efecto halo de la atribución social, de la atribución de la belleza y entonces yo deseo lo que considero que es deseable y lo atributo a una marca. Sí, esto se ve mucho, por ejemplo, en las marcas de lujo que suelen coger modelos esculturales y que nos creemos que por llevar, por ejemplo, unos calzoncillos de Calvin Klein, vamos a ser muchísimo más seductores, por decirlo así, que con unos calzoncillos de otra marca o si compramos una marca vamos a adelgazar, si utilizamos esa crema, 20 kilos en un mes tomando ese producto o que nos van a quitar las arrugas con la eterna juventud, cuando eso es inviable. Sí, entonces, son modelos de referencia y nos afectan a todos por igual, pero nos damos cuenta de que los adolescentes están, y los niños, muchísimo más acomplejados que nosotros. ¿Y existe un límite ético, bueno, básicamente a la neurociencia aplicada al marketing, a esta idea de que ya somos capaces casi de reconfigurar el cerebro a través de nuestros conocimientos? Desde luego, antes de nada, manifestar y dejar claro que generalmente los neurocientíficos, como es mi caso, nos dedicamos solamente a verificar si efectivamente ha habido un cambio y sobre todo cómo se reacciona mental, por decirlo así, cerebral y corporalmente cuando alguien está recibiendo este tipo de información. Entonces, depende de la ética de cada persona y sobre todo de cada marca, pero al final existe un efecto muy nocivo de las redes sociales. De hecho, ya se está viendo cómo se modifica, sobre todo en los niños, en los bebés y en los niños, el que estén utilizando todo el rato esa tecnología. Y nos afecta porque están constantemente con una sobreestimulación y no se está generando conciencia. Es decir, damos muchas veces por hecho que lo que se está diciendo es real cuando está demostrado de que hay muchísima contaminación y manipulación mediática, mediática, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Entonces, la ética siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que existir un código deontológico y son las marcas las que realmente tienen que entrar en este código deontológico. Vale, pues me gustaría saber si el consumismo se puede considerar la patología por antonomasia de nuestra civilización actual y si la moda, por ejemplo, ha convertido a las emociones precisamente en eso, en algo pasajero. Pues justamente el ser humano tiene 16 tipos de adicciones. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Entre los 16 tipos de adicciones conocemos las más habituales, comer, sexo, drogas, etcétera, etcétera. Pero algunas un poco más escondidas son las que esconde también la soledad, que es la adicción a las compras. Muchas personas compran y se endeudan, pero hasta la saciedad y no paran de pedir créditos cuando ya es algo extremadamente disfuncional. Están en esas adicciones comportamentales, el comprar, 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 porque hay una insatisfacción personal enorme, hay una necesidad de verse bien, aunque se constata que cuando una persona, por ejemplo, se compra una chaqueta, ese placer suele durar 40 segundos. Y ahora rápidamente el ser humano es una máquina, por decirlo así, un pensamiento de resolver soluciones y resolver deseos. Cuando ya tiene uno, pide otro. Entre otras adicciones muy habituales que no están reconocidas, suele ser la adicción al dinero y otra, por ejemplo, es la adicción al trabajo. Y hay muchas personas que esconden una gran soledad volcándose en el trabajo, nunca mejor dicho, ¿no? Están muy ocupados, están muy haciendo cosas, etcétera, etcétera. Entonces, también me hacías una pregunta con el tema de las redes sociales. Entonces, nos lo venden como todo maravilloso, todo perfecto, la compra perfecta, el producto perfecto, y ahí efectivamente tendrían que existir más organismos de control para empezar, y sobre todo uno mismo, y por supuesto en la educación, en el colegio, en la familia, pero es uno mismo el que tiene que también estar muy atento de no caer en todas estas trampas y hacer todo lo posible para ser muchísimo más sostenible y comprar también productos y servicios que tengan mayor duración, que tengan mayor garantía y que no sean, por ejemplo, una camiseta de cinco lavados y que la tengan que tirar. Bueno, pues llega el momento, nosotros en la última pregunta de la entrevista siempre hacemos un pequeño juego porque la última pregunta siempre es la más importante porque luego se quedan muchas aristas abiertas, así que nosotros lo sorteamos a moneda. Así que hoy no voy a competir yo, queda feo, pero Ángela y Antonio sí, como define Antonio esto, como un momento cringe. Antonio, Ángela, ¿queréis cara o cruz? Luego lo digas, se la lleva. Yo cara. Cara, pues venga. Antonio, tú cruz. Obviamente. Hoy va a ser con una de 50 céntimos, que hoy tengo suelto. Vamos a ver, no va a sonar, esto es el problema. Ah, pues sí se ha sonado. ¡Ostras, me ha caído! ¡Cala! Adelante. Ángela. Vale, pues a mí me gustaría... Bueno, es como un tema muy manido, ¿no? Dentro de lo que es el marketing, dentro de lo que es el consumo. ¿Por qué se eligen las emociones como el pilar fundamental a la hora de dirigir una campaña o, por ejemplo, San Valentín, ahora que estamos en estas fechas con el tema del amor? ¿Por qué son las emociones, digamos, la faceta más rentable del ser humano? Como consecuencia, justamente, de que nosotros somos emociones. Somos ruletas emocionales constantemente. Y es muy difícil tener el estado de ánimo estable. Así que, si os encontráis en este grupo de la sociedad, ¡enhorabuena! ¿Qué significa esto? Ya en 1973, Jerry Zalman, exdecano de la Universidad de Harvard, neurocientífico, demostró que el 93% de nuestras compras y nuestras tomas de decisiones son totalmente irracionales. Nos dejamos llevar por la emocionalidad. ¿Por qué pasa esto? Aprovecho y os cuento. Mi primer libro que habla sobre esto se llama Compras con el corazón o con el cerebro. Y nos damos cuenta de que hay un porqué. Porque justamente tenemos, no sé si lo sabíais, tenemos muchas más neuronas en el corazón y en la boca del estómago que en el cerebro. Significa que muchas veces nosotros necesitamos sentir. Y como necesitamos sentir, primero lo vamos a notar en el maravilloso corazón y en la boca del estómago, que es la boca de las emociones, de cómo percibimos la vida, mucho antes de mandar un mensaje de si realmente necesito yo este producto o este servicio o no. Entonces esa es la verdadera razón de por qué actuamos y de por qué ahora más que nunca se ve en la comunicación del marketing las estrategias trabajadas desde las emociones y las experiencias. Porque emociones y recuerdos, o sea, emociones y experiencias aumenta mucho más el recuerdo y lo vamos a recordar durante más tiempo. ¿Qué significa esto? Tenemos algo clave y que es el marcador somático. ¿Sabéis lo que es el marcador somático? Pues bueno, sí, se puede incluir un poco, pero con tanto detalle, ¿no? Claro, pues nada, te cuento. Os cuento. Justamente es una huella emocional. ¡Guau! ¿Y qué es eso? Chicos, nosotros, si de repente os preguntara a todos y a nuestros oyentes, ¿os acordáis qué hicisteis el 11-S, el día del ataque terrorista a las Torres Gemelas? ¿Qué me contestaríais? Que no había nacido. Vale, Carlos, tú no. Vale, ya me estás diciendo. Básicamente, ¿qué más? Eso es lo que contestaría. Yo sí lo estaba viendo por la televisión, vamos. Vale. ¿Y te acuerdas de eso, Ángela? Sí, de una manera muy leve, pero sí, claro. Vale, pues ese recuerdo probablemente jamás se te borrará. Es imborrable, más allá porque además nos lo han emitido tantas veces que este ataque terrorista sí lo conocemos, muchos otros no, y a lo mejor han sido más crueles. ¿Qué significa esto? Que el ser humano codifica esa información en positivo o negativo. Solamente recordamos las cosas cuando nos llevan al extremo de la euforia. Para nosotros fue significativo y también significativo de manera negativa. Entonces, por eso las marcas intentan trabajar con nosotros con los micro momentos de felicidad, los micro moments of happiness y también los wow effects. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de haz, 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 corre, 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 haz, haz, corre, corre, que es la única posibilidad que tienen para poder impactar. Entonces, es la razón de por qué se trabaja en ese marketing. Perfecto. Pues muy interesante. Alexia de la Morena, muchas gracias por estar hoy en el programa. Un verdadero placer. Las veces que necesitéis y desde el mundo de la neurociencia es extremadamente interesante identificar cuáles son nuestros patrones de conducta y cómo nos dejamos llevar por un montón de estímulos. Pues la verdad es que sí, mira que yo soy de letra, pero me ha parecido muy interesante, de verdad. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un verdadero honor, un placer y el que quiera saber más, mi página web www.alexiadelamorena.com Pues lo apuntamos para tenerla guardada, muchas gracias. Para tratar el tema del consumismo y su vinculación con los sentimientos, más concretamente con el amor, que es el que se celebra cada 14 de febrero, tenemos que partir recomendando la lectura de la obra de Guy Debord, La Sociedad Espectáculo, de la cual extraeré una cita cumbre, propiedad de Feuerbach, para abrir esta conversación. Y sin duda, nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún, lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado.